¡Suscríbete al canal! Y lo más salvaje se quedó en medio Y viví en silencio y pasé mis días Cerrando las puertas, mirando derribar Y ese infiel capricho me quebró la espada Y el filo del fuego se fundió en la nada Y voy buscando algún lugar No hay mucho para ver Me escondo de tus circos y tus nipos Me miras y hay mucho que aprender Me pierdo para ver pasar el tiempo Ver pasar el tiempo Conocí la lluvia Traicioné mi ego Me dije mentiras Con gusto a placebo Y escuché su risa Desde la distancia Y sentí su brisa Golpeando mi calma Y cometo arrores Y me clavo espinas Dentro del costado Donde más dormías Y te sangro mucho Y te lloro poco Detrás de este muro Donde ya hay mil locos Y te tengo bronca Y me marcho lejos Y me quedo cerca Detrás del espejo Y me quito el plomo Que quedo en mi espalda De los mil cerrojos Que hay en tu mirada Y voy buscando algún lugar No hay mucho para ver Me escondo de tus circos Y tus mimos me miras Y hay mucho que aprender Me pierdo para ver Pasar el tiempo Ver pasar el tiempo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No, no, no Y me miras, si hay mucho que aprender Me pierdo para ver pasar el tiempo Ver pasar el tiempo Ver pasar el tiempo Ver pasar el tiempo Ver pasar el tiempo